Cuando arrancamos la última hoja del calendario, llega la hora de los balances. Evaluar el cumplimiento de metas e identificar lo malo y lo bueno que hemos hecho, nos permite proyectar y avanzar a pie más firme. 2011 fue un año movido para el deporte en la pintana, una de las comunas modelos en el trabajo con proyectos de fomento de la día sana y la actividad física. En nuestra corta pero prolífica historia deportiva, quedará marcadas a fuego hazañas de atletas, ratistas, patinadores, artistas marciales, tenimesistas, futbolistas y escaladores que nos llenaron de satisfacción con triunfos a diferentes escalas. El año que pasó fue sin duda el de la patinadora Catherine Peñán, la mejor fundista de Chile, que logró medalla de bronce en los 16º Juegos Panamericanos de Guadalajara. Coronó así esta joven integrante del club pintana sobre ruedas, años de trabajo duro, sacrificio y desvelos por alcanzar su prevención atlética. La pintana también tuvo en México al medio fundista Iván López, quien clasificó para Guadalajara e hizo su mejor esfuerzo en los 1500 metros planos. A la máxima cita deportiva continental asistieron también dos directores técnicos pintaninos, Silino Saavedra de patinaje y Marcos Núñez de tenis de mesa. En el rugby, si bien debió resignarse con el subcampeonato de la Liga Orde Rour, nuestro equipo de trapeales logró su madurez competitiva, producto de su primer año de trabajo en la modalidad de alto rendimiento. Los pumas de la pintana aspiran ahora a llegar a torneos de mayor envergadura, como el Campeonato Nacional de Segunda División. En el fútbol, nuestra escuela formativa fue monarca del torneo de apertura de campeones del futuro. En tanto municipal la pintana, el elenco que milita en Tercera División A de la ANFA, logró clasificar a la preliguilla para ascender al profesionalismo, lo que es un mérito para un club que solo tiene tres años de vida. En tenis de mesa, nuestros jugadores tuvieron una destacada participación en un suramericano del clubes disputado en Mendoza. Otra de las buenas noticias para el deporte pintarino fue la ratificación de nuestra comuna, como sede del futsal de los Juegos Suramericanos Santiago 2014. Será nuestro futuro estadio y gimnasio municipal, donde se jueguen los partidos de esta atractiva disciplina. El director ejecutivo de la Corporación Municipal de Deportes, Guillermo Cárdenas, remarcó las metas para el año 2012. Puntos débiles durante este año, o mejor, lo que queremos alcanzar para el año entrante es una masiva participación y una masiva convocatoria de la gente de la pintana a que practique deporte. Nosotros queremos que las instalaciones que tiene la corporación o que tiene el municipio de la pintana al servicio de la gente estén llenas y estén saturadas de vecinos practicando deporte. Esa es nuestra meta para el año entrante y lo que queremos mejorar para el 2012. Comenzamos así un nuevo año de desafíos para el deporte en la pintana en el que esperamos consolidar el trabajo que hemos venido haciendo hace casi ya dos décadas.